Y definitivamente la prueba que puso el jefe hoy en la casa de los famosos a Juan David e Isabela ha sido una de las más polémicas de la casa, primero porque estaban de por medio de los sentimientos de Sandra Muñoz. Lo cierto es que no solamente ella terminó afectada, sino parece que toda la casa. Una de ellas fue Karen Sevillano y la asegura que fueron las primeras en enterarse por parte de Juan David de lo que supuestamente había pasado dentro de la casa. Lo cierto es que esto dejó al descubierto mucha intriga y en redes sociales muchos empezaron a quejarse de Karen Sevillano según ellos por ser muy entrometida en los asuntos que no tienen nada que ver con ella porque pues se pudo ver que ella estuvo hablándole a las cámaras diciéndoles que ella ya lo presentía, que ya lo sabía y por otro lado luego enfrentaron a Isabela Santiago en la mesa atacándole, diciéndole que había sido una falta de respeto con Sandra Muñoz lo que habían hecho. Ni la misma Sandra se estaba enojando tanto como Karen y la asegura y en su caso Pantera también opinó. Muchos se fueron en contra de Karen porque dicen que ella es muy metida, que está de chismosa, está lleva y trae dentro de la casa, que habla de todos y que debería preocuparse más por sus asuntos. Por su parte hay quienes la apoyan y dicen que es totalmente válido porque es un reality y no hay nada que hacer y que entonces ella tiene que dar contenido y tiene que agarrarse de algo para hablar. Lo cierto es que ya con este bororo que hay en la casa de los famosos es muy difícil que la gente crea en algo que pase. ¿Ustedes qué opinan de esta situación? Déjenmela saber en los comentarios porque es que el jefe se inventa una cosa, otra y de pronto las personas que no tienen tiempo de estar pendientes y de ver qué es lo que está pasando con Beats pueden llegar a confundirse. ¿Qué opinan ustedes? Gracias. Gracias. Gracias.